Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ahorita voy a hacer uno de esos combates que siempre hago después de los modos arcade o no? Esta vez los traigo en moda bueno para Rafa contra Spy con moda arcade que ellos son rivales del juego voy a ponerme color Spy, voy a cortar Bueno chicos voy a hacerlo en el escenario de Rafa Bueno chicos Hola chicos, si se habéis dado cuenta ya en mi canal de Youtube ya subí dos videos sobre la remasterización de las dos películas de Avengers Infinity War y N-Gate porque bueno hoy día descubrí una aplicación que podía hacer eso si, que podría poner imágenes y que sigue haciendo la remasterización porque lo que me había quedado era bastante crudo es que las imágenes se ven muy escuro y todo esto bueno, no puedo hacer los cuentos mira vamos a ver el comparto y repito y repito que llevamos por la mi Nombre y repito y repito que ya se le hicimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!